¿Tú has visto los tarros estos típicos de miel, no? Los que son así antiguos, que le ponen encima como un trapo y una cuerda, ¿vale? Esos son de cerámica, ¿no? No, a ver, depende. Hay de cristal y de cerámica. Es como un botijo, ¿no? Pregúntale al creador. Y es como una bota. ¿Los botijos de qué son? De cerámica. En los botijos, yo no he probado beber agua con botijos, pero dicen, y mi abuelo y todo dice, bueno, mi abuelo no lo sé, pero los abuelos dicen que ahí el agua, si la pone fría, se queda fría, si la pones caliente, si la pones... O sea, se queda. Y se queda más fría de lo normal, ¿eh? ¿Por qué coño no usamos botellas así? Porque... Saldría más caro hacerlas, serían caras. Hay una explicación. No lo usan porque eso al final se mueve. ¿Cómo que se mueve? Como que sale moho por dentro. ¿De cerámica? Sí. ¿Sale moho? Sí. ¿Qué coño? Porque te crees que en el taller, en el que estuve, le echaban un chorro de anís. Para que no... Y para que no se le quede ese sabor... Es moho, tío. ¿Y qué pasa? ¿Que el anís quita el moho? No lo sé. ¿Y lo sabes por qué sí? El anís lo cura todo, ¿eh? Si lo echarás por algo... El anís lo cura todo, ¿eh? A mí no me gusta, tío. No, a mí tampoco. ¿Por qué se ha apagado? Otro podcast que se ha apagado la lámpara. ¿Pero por qué? Bueno, en el caso del anís... El anís, se ve que mata el moho. Desatas... Desatas... WD40, ¿sabes? De WD40. Cabrón, el anís es increíble. El anís... A mí no me gusta. De hecho, no te gusta. No, hermano. Me da asco. Cabrón, ¿cómo te puede gustar eso? Si eso literalmente es... Anís. Es asqueroso. Para AREA. Sú. Bien. 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 Gracias.